Si Rie, Si Rie, Si Rie, Si Rie, Si Rie Dice, Dice, Dice Un día estás aquí, y el otro allá Deciso en el camino no puedes seguir Llegó la hora para decidir O sigues a Cristo, que te dio la vida Es la roca fuerte, la única salida O sigues el camino de perdición Decidete, Dice, Dice Decidete, Dice, Dice Caliente, Dice Llegó la hora para decidir Caliente, Dice, Dice Caliente, Dice Llegó la hora para decidir Caliente, Dice Decidete, Dice Ok, o estás frío o estás caliente La hora de saber pues no puede seguir tan tibio Llegó el momento de tomar la decisión O lo haces por el calor, lo hace este corazón Me sigue, dale derechito sin miedo Y sin las piernas zamba Y sigamos el camino del que salva Llegó la hora, ya tienes que decidir No podemos ya seguir fingir Decidete Decidete Dice Venga emborrachao, escondiste los cigarros que te había ya fumado Pero llegas el domingo y te arrepientes Hacen mucha madre y solo corres para el frente No sabes si eres frío o si no eres caliente Eres un ateo o si no eres creyente Decídete, dime que vas a hacer Seguir a Jesucristo o la muerte de tener ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu decisión? Es tiempo que decidas por qué Un día estás aquí y el otro allá Decidió en el camino, no puedes seguir Llegó la hora para decidir O sigues a Cristo que te dio la vida Esta roca fuerte es la única salida O sigues el camino de perdición Te digo Decídete, caliente Llegó la hora para decidir Río caliente, caliente, frío Acá te deseo caliente, caliente, frío Río caliente Llegó la hora para decidir Río caliente, caliente, frío Acá te deseo caliente, caliente, frío Río caliente, caliente, frío Río caliente, caliente, frío Río caliente, frío Río caliente, frío Río caliente, frío Caliente, frío caliente, frío Caliente, frío caliente, frío caliente, frío